El acopio de más de 300 toneladas de miel de agüe en el actual año compromete el quehacer de los apicultores de Mayabeque por beneficiar a programas de desarrollo social y contribuir con ingresos económicos mediante la exportación internacional. Los apicultores laboran en los 11 municipios de la provincia con enclaves en zonas rurales de cultivos varios, forestal y el litoral costero. La obtención de cera, polen y propóleo deviene tarea con el objetivo de aprovechar todas las bondades de la miel al servicio social. La atención a productores, a las zonas de apiarios y a clientes distinguen el primer semestre del año desde la premisa de cerrar 2023 con la cifra planificada en la entrega de miel de abeja. Elvis Hill en directo.